Aprendamos Juntos es una iniciativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia para acoger los mejores conocimientos, en este caso de agroforestería comunitaria y compartirlos con comunidades locales que también tienen conocimientos y que han venido trabajando de la mano con Parques Nacionales en el cuidado de la naturaleza. Nosotros queremos hoy fortalecer la base de conocimientos y buscar dar un paso hacia adelante en la conservación con las comunidades. Se trata en este caso de conocer el caso del Petén en Guatemala. También traemos otras experiencias de Costa Rica, Perú y otros escenarios en donde se han hecho avances importantes y se han logrado establecer unas lecciones aprendidas. Parques Nacionales quiere consolidar los procesos de conservación en el territorio con la gente, con un conjunto de actores de la sociedad que vienen impulsando procesos de conservación. Las reservas de la sociedad civil, las organizaciones campesinas, los líderes y organizaciones indígenas, afrodescendientes, con los jóvenes emprendedores, con la gente que busca hacer mejor y más investigación y muy importante con las escuelas en el territorio. Los cambios culturales deben basarse en la educación, en una educación de amor por la naturaleza, de respeto con el otro y amar lo otro, amar la naturaleza. Aprendamos Juntos es una iniciativa que avanza hacia la paz con la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!